muy buenas a todos mi nombre es blas recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo bueno muchachos el tanque que le he enseñado hace una semana se tiene un hoyito bien pequeñito so ya yo lo ordené entonces lo voy a arreglar con esto mira ahí tengo una pintura para tirar y me dura una semana los lentes muy importante una lija un cepillo una espátula y con eso es que yo lo voy a curar james igual se llama james igual y tengo este palto también que se lo voy a poner de último y aquí o aquí vamos hola le voy a enseñar bien rapidito lo que estoy hablando te ve cómo está eso hay todos rotos ya yo tener tanque y me va a llegar pronto soy yo lo que voy a quitar esa caspa la voy a tratar de quitar y repararla y ahí vamos bueno muchachos ahí vamos recuerden de siempre ponerse su lente para hacer cualquier trabajo que ustedes van a hacer abajo del tren o donde sea que bien importante soy yo lo que voy a comenzar con este martillito a tratar de quitarle la capa por acá al pasito dándole toque citó eso a ver por aquí por aquí que está el piche citó aquí está el piche citó todo esto lo más que pueda por aquí está el piche citó todo esto lo estoy sintiendo verdad por aquí atrás un poquito a ver si está bien pero ya la semana que viene me llega el tanque que estoy haciendo esto por si acaso ve otro voy a arreglarse lo de una vez bien ahora voy a poner el cepillito y le voy a dar por aquí mira lo de una vez que está aquí mi mito está ahí en la vez ok se va a que se va a que te no sé si yo lo escuché anoche fue y bien chiquitico todo esto perfecto aquí lo voy a poner vamos a ver hay que hacerle así con esto para que te dé por lo menos un poquito liso y no tenga polvo ni nada no entiendes no sé si se me están viendo bien ahí vamos a poner la cámara aquí ahí perfecto yo llamé al mecánico hoy pero no no estaba disponible para venir aquí como era algo sencillito entonces decidí tengo el camión prendido con los aires para saber si tengo otro escape para darme cuenta de una vez en dado caso que el tanque se me dañe yo lo que puedo hacer es aflojar los frenos de atrás que no es recomendable y el camión corre y me puede llevar a la próxima resaria ahora le voy a dar con la licita aquí lo más que pueda dime Joshua yo simplemente lo que yo estoy limpiándolo temporalmente porque voy a poner un tanque nuevo a mí no me gusta no sé mecaniquear digo no me gusta la mecánica pero hace de 10 años para atrás prácticamente me sé el camión completo y me sé defender para emergencia cosita sencilla que cualquiera puede hacer ok ya eso está bien ahí entonces lo que voy a hacer es que voy a apagar el camión yo compro un espátula eso no hace nada eso dinero botado lo que yo voy a hacer es que voy a apagar el camión y le voy a sacar todos los aires así que ya vengo ok vamos a seguir aquí bueno apague el camión muchachos excusenme por la toma que estoy tomando ay coño pero me va a tocar abrir el tanque mire como se ve esto por aquí abajo entonces es el tanque verdad aquí entonces lo que voy a hacer es que lo voy a abrir con esta llavecita para que bote todo el aire eso está lleno de agua también eso uno lo hace en el invierno muchas veces ahí vamos esto se me va a permitir trabajar mejor ahí vamos si muchachos recuerden de ponerse su lente ahí nos vemos ahora bueno aquí es que te lo he visto es bien pequeñito vamos a poner un poquito de J.B.Ware esta vaina que se activa haciéndole así con la mano eso vamos a ver como queda vamos a ver ok recuerden esto es una reparación temporal esto es una reparación temporal se le pega así si está mal hecho bueno está mal hecho porque imagínense yo no sé de esto pero esa goma está supuesta que haya ahí pegada ahí también tiene eso vamos a echarle ahí mira por aquí está saliendo el long escape yo lo voy a seguir poniendo por ese capecito que tiene por aquí cuando eso selle bien ya vamos a echarle like por completo que hay para que no le haga presión ya sabemos que aquí ven la reparación como frío aquí como frío aquí perfecto pero lo que yo hago ahorita que le voy a poner el parcho que yo tengo se lo voy a poner lo voy a poner ahora mismo el parcho donde está el parcho vamos a buscar lo que está por aquí y eso en media hora pum y está listo esto si a mí no me gusta está mecaniqueando y metiéndome abajo del trailer pero alguna vez hay que hacerlo ponerle el parcho aquí un poquito aburrido el video pero bueno acá está todo el mijo por lo introductivo muchacho me entiende lo importante es salir del problema esta basura la recojo yo ahora eso es lo importante salir del problema y ya eso en una hora eso se pone mira como un cañón a ver el parcho que tengo aquí son dos recortar la cabeza aquí para descansar que una siempre hay que tener cositas de emergencia no me tocó comprarlo en Amazon en Amazon no en en ahora son todas estas porquerías aquí es que las mujeres tienen que estar para que le saquen esta vaina con las uñas lo que voy a hacer con esto es esto lo voy a pegar ahí es un parcho temporal temporal esto me ayuda ahí donde está la espátula que se le pegue bien esto aquí entonces ya no tengo ningún no va a tener ningún escape aquí está esto bien y le voy a tener una pintura no lo quiere bueno esto hay que apretarlo bien aquí abajo está muy bien estoy apretando lo que es flojeza recuerdan por lo menos la cámara está por aquí ahora estoy trabajando aquí arriba apretando esto recuerden yo no soy mecánico muchachos después que yo apriete esto hay que verificar bien echarle aire a esto de nuevo para que verificar que no te es liqueando y si está haciendo eso si está liqueando entonces lo que hay que hacer es apretarle un poquito más y ya ¿me entienden? no es muy bueno ponerle ese parche ahí pero eres what eres ¿verdad? jaja estoy yo metiendo mano bueno vamos es parte del deporte muchachos mira que desate tengo yo vamos a echarle de esto ahora un poquito para prevenir que se oxide más por la próxima semana van a decir coño tú eres tacaño imagínate muchachos hay que resolver cuando las piezas no están voy a echar todo esto aquí bueno muchachos y así quedó el parche la chapucería que hice ya prendí el camión y todo y como escuchas no hay ni un ruidito pues eso es lo que ya andaba buscando de evitar que el dios te me pare por cualquier porquería si él se mete por ahí abajo el dios y quiere quitar eso lo puede quitar porque él va a ver que ahí eso está como un soldado ahí no le puede decir nada están viendo nítido nítido misión cumplida muchachos de eso se trata de resolver y resolver ahí nos vemos ahora bueno muchachos ya ustedes saben que yo voy a hacer verdad a limpiar el trailer cuando yo termine para que ustedes vean que limpio va a quedar para que vean que se ahorran dinero cómprense la maquinita el blober y arreglar esto que anoche estaba muy frío el trailer estaba a menos 20 o menos 10 y no me gusta subirme aquí cuando está así de frío si no tengo la necesidad porque esto está bien rebaloso y es mejor evitar papi ¿tienes este coplo? bueno tengo asistente lo bueno es tener un camarógrafo yo pongo esto parejito entienden me gusta doblarlo así porque esta barra se puede romper bien fácil entonces yo la pongo lo más que pueda 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 pompazos mire como queda aquí la aflojo ¿verdad? que le dejo arriba esto vamos la aflojo aquí la gotilla ¿ah? aquí la gotilla la gotilla ¿el qué? ¿el qué? no, no, déjalo ahí agarra la cámara bien papi porque si no no va a poder grabar bien ahí voy ¿verdad? y la pongo para agarrir así mi mito levántala un poquito más para arriba y ahí la pongo parejita ¿me entiendes? yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 barra, 7, 8 barra yo tengo ¡uepa! dime Joshua vamos a poner la otra aquí bien parejita si hijo ayúdame tengo aquí un vedito medio aburrido pero a la misma vez introductivo esa barra se están preguntando ¿cómo se llama? son una barra hidráulica hydraulic bar mira esta barra que si me lo hayan puesto eso sería de batir lentamente me voy a comprar un trailer yo no puedo estar en esto a cada rato no a cada rato pero imagínense ok vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 y 2 después capeta ya mira que bonito se ve eso ahí y ahora vamos a barrer sí sígame Joshua ahí vamos y estamos barriendo mira ahí el camarógrafo ahí hijo ven para acá ahí nos vemos ahora así me voy hijo para arriba pero enfócame a mí hay que tratar de compartir el más que uno pueda con estos muchachos eso lo hacen feliz a ellos ajá yo sí eso grito y así terminamos lo vemos ahora mira y así quedó el trailer está un poquito está un poquito sucio aquí porque como venía frisado todavía está como húmedo el trailer por dentro pero así quedó miren la barra parejita eso da mucho de qué hablar si están así parejita cuando si están por ahí el forklift el señor que la quita al estar tan bonita así la va a poner parejita para atrás entiendo por más maleducado que sea esta vez la dejaron en el piso yo la saqué y la puse en el piso y cuando la subí para allá la dejé ahí mismo porque estaba el piso frisado bueno muchachos esta es la insulación que yo le estoy poniendo al camión al que estoy reconstruyendo miren aquí sequins king automovil insulation he estado 40 pies aquí está estos 40 pies me costó como 180 dólares se la estoy poniendo al piso se la están poniendo al piso yo no entiende así es para lo que se estaban preguntando que cómo va ya estamos bien mira la cama cómo está ay la cama si yo ya estamos bien el pedacito que falta que no le he dicho que lo ponga todavía pero ya se ve bien vamos a trabajar en el piso ahora que está más caliente ahí está el niño y muchachos dile hola hola y muchachos recuerden de siempre usar estos lentes cada vez que vayan a trabajar en lo que sea no importa acostumbres a poner esto si están haciendo flape o lo que sea porque los ojos son muy importantes y si te pasa algo en un ojo ya te quitan la licencia esto cuesta como 10 dólares esta cosita entiende cualquier trabajito pónganselo y ya entiende mira ni lo siento que lo tengo puesto así que es un consejito más de mi parte vámonos Joshua un vedito medio aburrido por la misma vez le estoy enseñando prácticamente que yo hago en mi tiempo libre si tengo algo que hacer me entiende así que se me cuidan mucho mi nombre es Blas recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo y tu nombre es Joshua bueno chau chau los quiero mucho ahí nos vemos mañana